Este video donde se ve Mbappé chocando el hombro con Leo Messi se ha viralizado en las redes sociales y ha sido objeto de críticas para Mbappé que se le toma como una falta de respeto de su parte hacia Messi. Gwen Rune criticó fuertemente la actitud del francés asegurando, un jugador de 23 años echándole el hombro a Messi, nunca he visto un ego más grande en mi vida, alguien debería recordar a Mbappé que cuando Messi tenía 23 años ya había ganado 4 balones de oro. Este roce de hombros ha sido tomado de mala manera por el mundo del fútbol que critica fuertemente al francés, pero ¿por qué Mbappé le tiró el hombro a Messi? ¿Acaso fue a propósito? Este hecho se dio justo en el momento del segundo penal para el Paris Saint Germain, Messi generaba una gran jugada en el área y en el momento del disparo se topó con una mano que fue penal a favor de los parisinos. En ese momento Neymar tomaba el balón para ejecutar y Mbappé ponía su mirada en el brasileño para pedirle que se lo dé a él que había fallado uno antes. Mbappé tenía puesta la mirada en Neymar, incluso se ve cómo lo llaman mientras pasa por al lado de Messi y choca el hombro. Personalmente creo que este choque de hombros no haya sido con la intención de quítate de mi camino, teniendo en cuenta el punto de mira de Mbappé que era Neymar. Lo cierto es que la semana fue completa para Mbappé, fallando un penal en la jornada pasada, bronqueándose con sus compañeros y siendo objeto de crítica por la afición. Estamos a las puertas de una nueva jornada de la liga francesa y las aguas en el PSG aparentemente se empiezan a calmar. El incidente ha quedado atrás y en los entrenamientos se entienden a la perfección en Mbappé y Leo Messi. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!